Si se embastece, no engaña más, ¿para qué me vaya tanto sofrir? Sin razón, si caba no se refiere, o varejo pós, pós jala sal, se cesta en gato, no hay que pizarro, no hay que aportar, no hay que aportar, no hay que aportar, no hay que aportar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!